Música Bueno, este año en Cine en la Calle tendremos nuestro evento académico con grandes invitados que vamos a hablar de diferentes temas como escritura de guión, promoción y distribución y exhibición de cine que creo que es un tema muy importante, vamos a estar en diferentes centros culturales, educativos vamos a estar este año en diferentes centros penitenciarios, que eso es muy importante, llegar a las cárceles y a esos espacios donde la gente no se puede movilizar, también a centros para el adulto mayor tendremos muestra central como siempre en las diferentes plazas y parques de la ciudad Plaza de la Paz, Parque Sur y Salcedo, Plaza Santa Marta, Parque Sagrado Corazón y bueno, pues también este año tendremos una retrospectiva de 15 años del corto colombiano para festejar esta fiesta audiovisual ¿De qué día a qué día se va a realizar Cine en la Calle? Cine en la Calle este año será del 8 al 16 de mayo, el 8 la inauguración es en el Teatro Amira de la Rosa allí todo el mundo está cordialmente invitado, ingreso gratuito y libre a partir de las 7 de la noche podrán allí apreciar una muestra invitada que es de Euro Channel Tour y también tenemos un artista invitado que es la Margarita que estará tocando esta noche así que están todos cordialmente invitados, allí van a conocer de la programación oficial del festival van a tener pues toda la programación impresa para que puedan programarse y asistir a todas las actividades que tenemos en Cine en la Calle este año o visitarnos en la página www.cinealacalle.org ¿Cuántos cortos se recibieron este año y de qué países? Bueno este año creció bastante la convocatoria, se recibieron más o menos mil cortometrajes de aproximadamente 40 países, países como Irán, Irak que son los que menciono o Japón o República Independiente del Congo porque son países donde difícilmente llegábamos y ahora estamos recibiendo material de estos países y para nosotros es muy importante y también pues países que año tras año siempre han digamos participado como España, Argentina, Francia que pues si ya habíamos tenido material de ellos Bueno ya para finalizar, ¿cuál es la visión de Cine en la Calle ahora que llega a estos 15 años? Bueno Cine en la Calle, su visión es seguir como un festival importante para Barranquilla y desde Barranquilla proyectarse a todo el mundo, para nosotros ha sido muy importante los reconocimientos que nos han hecho como el Ministerio de Cultura como uno de los festivales, en este caso uno de los eventos significativos en cultura del país y también el reconocimiento que nos hace el Ads FM, una revista donde nos digamos ubica entre los 20 festivales más importantes de cortometrajes de Latinoamérica, entonces digamos que ese es nuestro fin, poder seguir llevándole buen cine a los barranquilleros y poder ser una ventana de exhibición para todos los realizadores del mundo que quieran mostrar sus historias